Buenas tardes, Manaterias Primas y Panaría Guadalupana. Hoy, como ya les dije, vamos a empezar a hacer los videros por kilo, para que ya se les presta, sería más fácil, ya no vamos a meter el medio kilo ni de la patita, ni hacerlo de dos y medio, ya va a ser de un kilo. Entonces, para eso vamos a agregar un polvorón de cacahuate. Cuando muchos le dicen maní, pues aquí le decimos cacahuate. Aquí el cacahuate ya nomás lo quebramos, no lo molemos bien molido, nomás que esté quebrado, porque se muele bien, bien, no sabe a... no da el sabor al cacahuate, entonces así cuando se lo come uno, los pedacitos hacen que le den el sabor. Entonces, para eso tenemos aquí un kilo de harina, medio kilo de azúcar y medio kilo de manteca, y tenemos cinco gramos de carbonato, medio kilo de cacahuate o maní, y nada más tres huevos, dos, échale el azúcar, el azúcar con la manteca, y échale el huevo y el carbonato, y una vez ahí. También le vamos a echar bien a veces el cacahuate, el cacahuate o el maní, como le dicen, para se echar a andar. Con el segundo, porque se viene una rápida. Una tantita de cacahuate. ¡Gracias! 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 Para hacer una lección o una receta rápida. Como es un kilo, es poco. ahí está dale otra tercerazo a ver si como está como es un kilo la alienta mucho a las rodillas ¿se va a apagar? ahí está hecha de radio de primera y 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